Que se ve la estructura ahí, no sé si os fijáis, ahí se ve una especie de camino entre esos apoyos eléctricos hacia arriba. Entonces por ahí circulaban unas vagonetas, con una capacidad de unos 3.000 kilos, que se cruzaban dos, aquí bajaba la gente, los obreros, y bajaban materiales. Y luego aquí estaban, en la zona del mirador que hemos arreglado ahora, que es la ruta que nos ha pasado. Gracias por ver el video.